Música Cuando se produzcan algunos cambios internos en Estados Unidos, cuando comiencen a respetar a otras personas, a otros países, cuando busquen compromisos en lugar de intentar resolver sus problemas mediante sanciones y acciones militares, entonces se crearán las condiciones fundamentales para el restablecimiento de relaciones plenas. Aún no existen tales condiciones. En cuanto a Estados Unidos, estamos listos para construir relaciones con ellos. Creemos que Estados Unidos es un país importante y necesario para el mundo, pero esta política absolutamente imperial los obstaculiza a ellos, ni siquiera a nosotros. Los obstaculiza a ellos. ¿Por qué? Porque en la conciencia pública deben comportarse como un imperio y si están de acuerdo en algo en alguna parte o conceden algo a alguien, el electorado ya lo percibe como una especie de fracaso o brecha. Por lo tanto, las élites se ven obligadas a comportarse en parte de esta manera. Todos los presentes aquí y en todo el mundo ven, miran la operación militar especial en Ucrania y lo que está sucediendo en Gaza. Y sienten la diferencia. No hay nada como esto en Ucrania. En cuanto al papel de la ONU, no hay nada inusual aquí. También hablé de esto. De hecho, durante la Guerra Fría, muy a menudo, varias fuerzas, varios estados bloquearon determinadas decisiones promovidas por otros países. Pero la ONU fue creada originalmente de tal manera que buscara el consenso. Y si no se encuentra, no se toman decisiones. No sucede nada inusual en la vida de la ONU. Siempre ha sido así, especialmente durante la Guerra Fría. Pero esto no significa que estos consensos no puedan ni deman buscarse. Es necesario. Nosotros, al igual que Turquía, partimos del hecho de que las decisiones de la ONU relativas a la creación de un Estado palestino con su capital en Jerusalén Oriental aún deben aplicarse. Estamos desarrollando constantemente nuestros vínculos económicos en una variedad de áreas. Lo que me hace feliz es la diversificación de nuestras relaciones. Desarrollamos relaciones en el ámbito de la infraestructura. Construimos puentes, carreteras. Trabajamos juntos en áreas de alta tecnología. Y continuaremos haciendo. En cuanto a los BRICS y nuestro papel, tampoco diré nada nuevo aquí. Pero este vector se está intensificando. Las relaciones ruso-chinas son uno de los garantes esenciales de la estabilidad en el mundo. El bloque del Atlántico Norte. Se llama bloque del Atlántico Norte. ¿Qué debería hacer en Asia? No, se arrastran hasta Asia. Provocan allí. Agravan la situación. Crean nuevos bloques políticos militares con diferentes composiciones. No lo repetiré ahora. Todo el mundo lo sabe bien. China y Rusia no están haciendo nada parecido. Sí, cooperamos en los ámbitos militar, económico y humanitario. Pero no creamos ningún bloque. Y nuestra amistad no está dirigida contra terceros países. Tiene como objetivo beneficiarnos a nosotros mismos, pero no contra nadie. Lo que vemos en Occidente es que siempre están tratando de hacer amigos contra alguien. Estamos siguiendo de cerca esto y responderemos de manera conjunta, oportuna y efectiva. Cuando busquen compromisos, en lugar de intentar solo resolver sus problemas a expensas de otros, se hablaría de otro mundo en el que participa Estados Unidos. Yo solo voy a apuntar eso porque creo que en palabras de Putin está más que claro lo que ofrece y seguirá ofreciendo el liderazgo ruso al mundo que usó y de la que hablamos al inicio del programa. Consenso. Acabamos de escuchar el discurso de un jefe de Estado que se ve en la necesidad de dar cátedra de semántica, de geopolítica, de historia contemporánea y universal cada vez que habla. Y esto no es casual, pues del otro lado de la acera la única apuesta comercial es la coacción, la desmemoria, la desorientación, la luz de gas, la amnesia perversa, conveniencia y, por supuesto, el borrado y reescritura de la historia según el contexto y los interlocutores. El que sigue también es Joe Biden en la última Asamblea de las Naciones Unidas. Estimados colegas, la cooperación, la alianza son las llaves para poder avanzar ante los desafíos y nuestra línea de referencia de responsabilidad en el liderazgo. No tenemos que estar de acuerdo en todo para poder seguir avanzando. Iniciativas como el control de las armas, una piedra angular de la seguridad internacional. Tras cinco décadas de avance del régimen de no proliferación y los acuerdos de control con Rusia suspendió el tratado Star, que es un comportamiento irresponsable que hace que el mundo sea más insisto. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.